Más información de nuestro país. Es síntoma de salarios altos. Así lo consideró el viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agís, tras el reclamo de la UTA de llevar el mínimo no imponible de ganancias a 30.000 pesos. Tragedia aérea en Uruguay. Expertos de Estados Unidos colaborarán a partir de hoy en la investigación, junto a funcionarios uruguayos y argentinos, para intentar establecer las causas. Una avioneta cayó el pasado 19 de marzo en Laguna del Sauce y dejó 10 muertos. Caso Penino Viñas, el veredicto. Se conocerá el 14 de abril. Es por la apropiación del hijo de Cecilia Viñas, secuestrada durante la dictadura. Ana María Grimaldos, esposa del marino Jorge Vildosa, podrá decir sus últimas palabras antes de la sentencia.